En los primeros cuatro meses del 2017, en Ensenadas, incrementó un 60% el robo de vehículos y un 32% el robo a comercios, informó el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública Municipal, Faisal Díaz Nassif. Explicó que dichas cifras proceden de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y son comparativas al mismo periodo del 2016. Un total de 170 toneladas de especies marinas han sido incautadas como parte de los operativos de inspección y vigilancia que lleva a cabo la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, informó Óscar Humberto Bailón. Con el lema Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen, autoridades de diferentes instituciones de salud exhortaron a padres de familia a llevar a las niñas a aplicarse la vacuna contra el papiloma humano, esto como parte de la Segunda Semana Nacional de Vacunación que concluirá el próximo 26 de mayo. Este es un resumen informativo de Periódica El Vigía, periodismo con la gente.